¡Suscríbete al canal! Tenga muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, para donde quiera la señal esté llegando en este momento. Estamos listos para tener las meditaciones de la tarde. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, amigo hermano, que tengamos este tiempo para compartir la palabra de Dios! Agradecemos a Dios por esas bendiciones. Tenemos un tema muy precioso y queremos aprovechar el tiempo porque verdaderamente el tiempo se nos va rápido. Pero bueno, vamos a empezar en este momento a pedirle al Señor que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones y que si hay alguna aflicción, alguna preocupación, alguna tristeza en el corazón, el Señor sea propicio a esa necesidad. Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta tarde venimos bien agradecidos contigo porque tú, Señor, te ha placido darnos este tiempo para compartir tu palabra. Oh, Padre, en esta tarde te agradezco por la bendición de tu palabra y, Señor, estamos listos para escuchar tu voz. Bendice a cada uno de a todos aquellos que se van a dar cita para escuchar estos mensajes, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la palabra clara y poderla discernir correctamente. Así, Padre, te pido una bendición especial en esta tarde por mi hermana Betty. Señor, tú sabes que su padre está muy enfermo, esperando, no he tenido noticias ahora, pero esperando que tú sigas trabajando en su cuerpo, en todo su ser, para que el Espíritu Santo le siga dando vida, para que siga él predicando el Evangelio. Oh, Dios, bendícelo grandemente, bendice a su familia, a cada uno de todos ellos, Señor, bendícelo grandemente. Y, Señor, en esta tarde entrego mi vida en tus manos. Toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a través de mí. Perdona mis pecados, oh Dios, no soy digna de estar delante de ti, pero acepto tu gracia, tu sangre preciosa, me limpia de todo pecado. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén. Así es, amigo hermano, qué lindo que estamos listos para tener el tema de hoy. Y el tema que tenemos hoy es un tema precioso, como siempre. Es, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. ¿Sabes? Yo no sé tú, pero la verdad que al estudiar la palabra de Dios cada día, cada día amo más a mi Jesús. Yo espero que tú también sabes, porque verdaderamente qué lindo Dios, como nos ha dejado tanta instrucción para que aprendamos de Él, para que aprendamos con cuánto amor Él nos ama y nos ha dejado su palabra. Toma, toma, toma su cruz y sígame y niéguese, dice aquí, tome su cruz y niéguese. Muy importante esto, ¿sabes? La iglesia cristiana fue fundada sobre el principio del sacrificio. ¿Qué te parece? ¿Qué dice la Biblia? La iglesia cristiana fue fundada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, así es. La iglesia ha sido fundada en sacrificio, la verdad. La iglesia cristiana fue fundada sobre el principio del sacrificio. Dice allí en Mateo 16, 24 al 25, vamos a leer. Vamos a ir a Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces se nos hace muy difícil, ¿verdad? Este versículo es un poco complicado para nosotros, ¿por qué? Porque es negarse a uno mismo. Por eso Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Al tomar la cruz de Jesús está más fácil que la de nosotros, amigos, hermanos, que la que yo tengo. Así es que mejor que tomemos la cruz de Cristo. ¿Por qué? Veamos qué dice el 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por lo tanto, amigo hermano, es mejor tomar la cruz de Cristo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, si por salvar mi vida desobedezco a Dios, la perderé. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, dijo Jesús, de mí, por causa de mí, la hallará. Oiga, oiga, qué lindo Dios, ¿verdad? Y es algo que tú puedes entender y yo puedo entender, es que siempre nos da el libre albedrío, todo el tiempo el Señor. Yo decido, tú decides, Él no es el que toma la rienda. Soy yo y tú el que decidimos. Por eso Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quiero, ¿verdad? Si no, y nos da tantas explicaciones el Señor. Qué lindo. Pero dice, ahí también en, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo, eso lo dice Primera de Corintios 9, 27. Dice, el gran apóstol, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Oye, fíjate cómo habla Pablo. Mira, yo no sé si tú tienes idea cómo Pablo golpeaba su cuerpo, pero aquí dice, si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado, eliminado, dice esta versión, en la versión mía dice reprobado. Reprobado, ¿sabes algo? Es importante poner el cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo para el servicio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es importante este versículo, ¿sabes? Es de pensar en la realidad. A veces pensamos nosotros, ah, pues si yo ya hago esto, hago lo otro. He visto un cuadro en el que representa a un buey parado entre un arado y un altar. ¿Qué te parece? ¿Qué estaba viendo ahí? Dice, he visto un cuadro en el que se representa a un buey parado entre un arado y un altar, con la siguiente inscripción, listo para cualquiera de los dos. O sea, para lo que sea llamado, para donde tenga que ir, dispuesto a sofocarse en el surco agobiador o sangrar en el altar del sacrificio. ¿Quién era el que estaba viendo parado entre medio de ese altar que dice ahí? Nuestro Señor Jesucristo, él estaba listo ya sea, él estaba listo ya sea para ir al trabajo, en la obra, a predicar o para ir al sacrificio, a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Es interesante esto, porque verdaderamente Cristo con su ejemplo nos dio, nos dio un ejemplo maravilloso. Esta es la posesión y escuchemos esto, esto impactó mucho mi corazón. Y esta es la posesión en la que han de hallarse siempre los hijos de Dios. Dios, ¿qué te parece? Allí es donde yo y tú debemos estar, listos para lo que sea, dispuestos a ir a donde lo llame el deber. ¿Qué te parece? A negarse a sí mismo y hacer sacrificios por la causa de la verdad. La iglesia cristiana fue fundada sobre el principio del sacrificio. La iglesia fue fundada sobre el principio del sacrificio. ¿Qué te parece, amigo hermano? Cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos. Si alguno quiere venir en pos de mí, declara Jesús. Jesús, Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él exige, ¿qué es lo que exige? Él exige el corazón entero. Qué lindo Dios, ¿verdad? Todo, todos los afectos, todos. Él exige el corazón entero. Todos los afectos, las demostraciones de celo, fervor, trabajo, desinteresado que sus seguidores devotos han dado ante el mundo. Debieran despertar nuestro ardor y llevarnos a imitar su ejemplo. Ay, amigo hermano, qué lindo, ¿sabes? Luego sigue diciendo, la religión genuina imparte una seriedad, una seriedad y firmeza de propósito que amoldan el carácter conforme a la imagen divina. Nos permiten considerar todas las cosas como pérdidas para ganar la excelencia, ¿de quién? De Cristo. Oiga, mi hermano, mi hermana, y eso es lo que cada uno de nosotros debe de preo, o sea, de procurar. Esta singularidad de propósito resultará ser un elemento de enorme poder. Cuando yo y tú de verdad se cumple en nosotros este deseo, esto que dice este pensamiento, la religión genuina imparte una seriedad y firmeza. Cuando estemos firmes, listos para la batalla hacia donde seamos llamados y firmeza de propósito que amoldan el carácter. Esto, amor del carácter conforme a la imagen divina, nos permiten considerar todas las cosas como pérdidas para ganar la excelencia de Cristo. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, es la pregunta. Esta singularidad de propósito resultará ser un elemento enorme, de enorme poder. Amigo hermano, ese es el propósito de que Cristo nos da estas bendiciones con estos mensajes. Porque nosotros no tenemos en nuestra vida una decisión clara, que es lo que queremos hacer. Sí queremos salvarnos, sí queremos salvarnos, pero no queremos entregarnos, no queremos entregar todo el corazón. El Dios todopoderoso no acepta medias, él no acepta corazones compartidos, o todo o nada, así, o todo o nada. Así que hoy nosotros decidimos o nos preparamos o estamos como el buey listo para ir a enseñar, para primeramente para vivir, para mostrar con mi vida que Cristo vive en mí y para enseñar al que no le ha conocido o para ir a la muerte. Es lo mismo, lo que Cristo pasó es lo mismo que tú y yo tenemos que pasar. Ahora, ¿sabes algo interesante? Es que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero Él pagó el precio por lo que yo iba a pagar, por eso ahora yo tengo acceso a esa salvación. Pero la bendición es que el poder que Cristo, el poder que Cristo, con el poder que Cristo venció en la cruz del Calvario. Ese es el mismo poder que tú y yo vamos a tener cuando estemos tan preparados como los comentarios que leímos, cuando nuestra vida esté completamente decidida con el propósito de que ya sea para servir o para morir, estamos listos. Así es, no podemos, dice un comentario aquí, no podemos conservar nuestra consagración a Dios y al mismo tiempo perjudicar nuestra salud mediante la complacencia de un hábito erróneo. La abnegación es una de las condiciones, la abnegación. Es una de las condiciones de Cristo, si no para continuar en Él. Cristo mismo declaró con palabras que no se pueden interpretar mal. ¿Cuáles son las condiciones del discipulado? Si alguno quiere venir en pos de mí, miérese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi amigo, mi hermano, ahí está. No podemos nosotros, Cristo mismo, Él mismo tuvo que negarse a sí mismo. Bueno, Él hizo todo para que tú y yo hoy podamos tener el poder para vencer. Cristo se negó a sí mismo, Cristo se negó a sí mismo porque, ¿sabes algo? Cristo vino a esta tierra, Él era Dios y era Dios y podía hacer los milagros que Él quisiera, pero se sometió a la voluntad de su Padre. Él dependió solamente de su Padre. Y si Él que, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, teniendo las dos, la humanidad caída y la divina, Él se sujetó a su Padre y actuó como si tal tuviera poder para poder vencer con su propio poder. Venció con el poder de su Padre, pero ¿cómo venció? Tú y yo lo sabemos, que Él dependió, dependiendo de su Padre, día y noche, a madrugada, a medianoche, dependiendo de su Padre a través de la oración. Esa es la manera y esa es la única manera de vencer para nosotros también. Dios quiere que tú y yo venzamos. Dice aquí, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Jesús, cada día y sígame, eso lo dice Lucas 9.23. Tome su cruz y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada cuánto, cada día, cada día y sígame. Amigo, hermano, cada día tenemos que morir al yo, cada día, porque esa es la única manera de poder salir victorioso. Dice en Romanos 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué dice? Fue crucificado con él. Ah, sabiendo esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Allí a veces debe, ha de estar el problema con nosotros, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El propósito, ¿qué te parece? El propósito de Pablo era de que entendamos que este cuerpo pecaminoso tiene que morir, tiene que morir, para que no sirvamos más al pecado. Porque verdaderamente que ese es el problema. Y luego dice allí en Gálatas, pues los que son de Cristo, imagínate tú, pues los que son de Cristo, dice Gálatas capítulo 5.24, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado. Allí es donde está la clave, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Te das cuenta? Sí, los que son de Cristo, todos aquellos que estamos luchando. Mira, y yo digo, siempre digo, a veces pensamos como hay personas que hacen muchos sacrificios, ¿verdad? Que se van de rodillas, desde un lugar hasta el templo y todo eso. Pero ¿sabes algo? Interesante. La palabra de Dios, eso de nada sirve, hacer esos sacrificios. Pero la palabra de Dios sí desea que nosotros hagamos sacrificios. ¿De qué manera? Pues que vayamos matando cada día al yo. Que los latiguemos. Oye, hermana, ¿de dónde sacó eso? Que los latiguemos. Latiguemos este estómago, esta mente, este corazón. ¿Cómo lo vamos a latigar? Mira, mi querido joven que estás allí. Joven, adulto, ¿sabes una cosa? Necesitamos latigar nuestro apetito. Necesitamos latigar nuestros pensamientos. Necesitamos latigar nuestros deseos mundanos. Necesitamos latigar nuestra boca. ¿Cómo latigar nuestra boca? Ay, amigo hermano, ¿sabes algo? Es interesante, pero yo te voy a contar algo, algo que yo he hecho personalmente. Sabes, al tener un hábito de gritar, de hablar y enojarme y tener esas cosas, me sentía muy triste y no podía vencer. Pero, ¿sabes algo interesante? Tanto clamarle al Señor, de una manera o de otra, le dije, Señor, permite que me quede muda, porque verdaderamente yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo con tanto enojo, con estos muchachos y esto. Pero, ¿sabes algo? El Señor me dio, ya lo he dicho varias veces, el Señor me dio la oportunidad, ¿cómo? Pero después, quedé un poco todavía, pero ¿sabes algo? Que le dije al Señor, mira, Señor, cada vez que yo vaya a gritar, permite que me muerda la lengua, que me la muerda. Y de esa manera, yo me voy a acordar que yo no lo debo de hacer, lo he hecho, en mi ignorancia, en mi deseo de servir a Dios, o sea, con todo corazón y hacer su voluntad, porque eso es lo que debe de haber adentro de nosotros, el deseo y obedecer, de hacer la voluntad de Dios. Cuando hay eso, eso entonces cuando nosotros latigamos, latigamos el deseo, o sea, ya no es con una cuerda, si no me la aguanto, hoy no lo hago, porque en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros hacemos el esfuerzo, entonces, este esfuerzo tan limitado que hay en mí, se une con el poder del que hay en el cielo, del poder que saca victorioso al hombre. Unidos juntos, entonces salimos victoriosos. Es así, no puede ser de otra manera, pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es, mi hermano, por eso es importante, importantísimo, que nosotros entendamos, el Señor nos enseña estas cosas hoy para que estemos preparados para su venida, porque el Señor siempre nos enseña las cosas antes de su venida, para que tú y yo nos preparemos. Y dice en Efesios, allí en Efesios capítulo 4, 22, que en cuanto a nuestro anterior manera, porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, después de este quiero comentar ahí, por favor, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué dice? ¿Cómo está este viejo hombre? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre que está viciado. O sea, mira, cuesta cuando tenemos un hábito, no es fácil que salga de nosotros, pero a tanto clamarle al Señor y desistir, latigar el deseo, vamos venciendo. Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amigo hermano, no es fácil ser cristiano porque en nosotros, nosotros somos los difíciles, porque hay muchas cosas que aprender y desaprender. Hay muchas cosas en nosotros que necesitamos y no podemos por nosotros mismos. Solamente Cristo en nosotros puede darnos la victoria, porque en la realidad quiero decirte que por mí misma no puedo hacer nada bueno. Bueno, pero cuando yo dependo de Cristo, cuando hago la voluntad de Él, cuando pongo mis pocos, mi poquita fuerza, esfuerzo que yo tengo, y ese esfuerzo, ese poquito de esfuerzo se une con el poder poderoso, es entonces, cuando cada día yo voy muriendo, voy muriendo poco a poco, poco a poco, y cada vez el Espíritu de Dios me va dando vida, me va levantando. Y leía un pensamiento que dice, cada vez que nosotros tomamos la Biblia, escuchamos los consejos de Dios, cada día el Espíritu se reaviva en nosotros y nos da vida, y rejuvenece el deseo de vivir, para vivir y honrar el nombre de Cristo, ¿sabes? Al escuchar eso esta mañana, digo, qué lindo, dice que hasta la enfermedad desaparece del hombre, cuando el hombre medita cada día en los pensamientos de Dios. Dios, te invito para que leas cada día cuidadosamente la palabra, ¿sabes? Qué lindo Dios, Dios es bueno, ¿sabes? Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que tú y yo necesitamos, pero el infinito sacrificio de Dios, al dar a Jesús, su amado Hijo, para que fuese sacrificado por el pecado, le permite decir sin violar ningún principio de su gobierno, sométete a mí, dame esa voluntad, pero fíjate lo que dijo primero, pero el infinito sacrificio de Dios, al dar a su amado Hijo, para que fuese sacrificado por el pecado, le permite decir sin violar ningún principio de su gobierno, sométete, sométete, dina, sométete a mí, dame esa voluntad, sustrae la del dominio de Satanás, no se la deje a Satanás, y yo tomaré posesión de ella, entonces yo puedo obrar en ti el querer y el hacer según mi beneplacito. estoy atada a un hábito y sabemos que el que nos ata, sabemos que cuando servimos a alguien, ya sea servimos a Dios o al pecado, cuando estamos atados a alguien, estamos sometidos a ese, a ahí, a esa voluntad, cuando él te da la mente de Cristo, amigo hermano, cuando él te da la mente de Cristo, tu voluntad llega a ser como la suya, y tu carácter se transforma para ser como el carácter, carácter, ¿de quién? De Cristo. Oh, esto es grande, amigo. ¿Es tu propósito hacer la voluntad de Dios? Es la pregunta. Está en mí y en ti, porque recuerda que ese es el libre albedrillo. Es tu propósito hacer la voluntad de Dios, amigo que me escucha, hermana, hermano que estás esclavizado a ese hábito, en el nombre de Jesucristo te digo hoy, entrégale, entrégale, entrégale tu vida a Jesús hoy, como dice aquí este pensamiento, tu carácter se transformará para ser como el carácter de Cristo, y es tu propósito hacer la voluntad de Dios, es la pregunta, ¿quieres obedecerle? ¿Quieres obedecer las Escrituras? ¿Quieres, amigo, hermano? Pero no puede, dile al Señor, no puedo, pero yo creo en ti, creo en tu promesa, quiero obedecerte, quiero latigar mi cuerpo, ayúdame a hacerlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Él te da la mente de Cristo, tu voluntad llega a ser como la suya. Amigo, no te olvides de esto, entrega tu voluntad al Señor, y tu carácter se transformará para ser como el carácter de Cristo, pero tú dices, pero ¿cómo puedo yo hacer eso? Yo no puedo si soy débil, yo quiero, pero no puedo, ¿sabes, amigo, hermano? Es cierto, yo sé lo que tú estás pasando, lo que tú vives, tal vez no en la misma condición, pero todos tenemos algo que deseamos, que el Señor quite de nosotros, por eso es importante que le entreguemos la mente a Jesús, así como está, entregásela, dile, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, yo no puedo, no puedo, pero tú en mí se puede, Señor, y yo me entrego a ti por la fe, yo creo, creo la promesa, creo la promesa, que si todo lo que pido en el nombre de Jesús, el Señor lo hará, cuando hagamos esa oración, cuando hagamos ese pedido, yo quiero decirte en esta tarde, hermano, hermana, que estás ahí, yo quiero decirte que nunca esa oración va a ser rechazada, porque el Señor está comprometido a cumplir lo que Él ha prometido para sus hijos, no sé si terminó el comentario ahí, dice, somos testigos de Cristo, y no podemos permitir que los intereses mundanos absorban en tal forma nuestro tiempo y atención, que no prestemos oído a las cosas que Dios declara más importantes, ¿qué dijo ahí? Somos testigos, somos testigos de Cristo, no podemos permitir que los intereses mundanos absorban en tal forma nuestro tiempo, y atención, que no prestemos oído a las cosas que Dios ha declarado más importantes, amigo hermano, esa es la verdad, están en juego intereses más elevados, y mira lo que viene, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6.33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dijo Jesús, llegarán por añadidura, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, si amigo hermano, ya no nos mortifiquemos por buscar las cosas del mundo, los placeres, las avaricia de todo lo que quisiéramos tener, busquemos primeramente, anhelemos tener la mente de Cristo, anhelemos tener el carácter de Cristo, anhelemos que su santa ley se refleje en nosotros, que nosotros podamos vivir a la altura, para que estemos dispuestos como ese buey, que está entre medio del altar y el sacrificio, como dice ahí, para que estemos dispuestos ya sea para enseñar a otros, o ya sea para morir en el sacrificio, no podemos de otra manera, es tener, seguir claudicando entre dos pensamientos, decidamos hoy a quien servamos, José tuvo que decirle al pueblo, hoy decidan, hoy, este día decidan, si servimos a Dios, o servimos a los baales, a los dioses que sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa, dijo él, serviremos a Jehová, eso es lo que el pueblo necesita hoy, hoy necesitamos esa decisión, en la mente y en el corazón, en Colosenses capítulo 3, si terminamos el pensamiento ahí, dice, Cristo entregó todo a la obra que vino a hacer, ¿qué dice? Cristo entregó todo a la obra que vino a hacer, y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz, y sígame, y seáis así, mis discípulos, ah, de esa manera es que, somos sus discípulos, ¿verdad? Cristo se entregó voluntariamente, alegremente, para hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice el pensamiento? Cristo se entregó voluntariamente, dice, él se entregó voluntariamente, y alegremente, para hacer la voluntad de Dios, eso es importante, entregarte voluntariamente, y alegremente, no a regañadientas, para hacer la voluntad de Dios, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿qué dice? Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hemos de sentir que es una molestia, negarnos, negarnos a algo, es una pregunta, ¿hemos nosotros de sentirnos? ¿Nos rehusamos, a ser participantes, de su sufrimiento? Su muerte debería conmover, cada fibra del ser, sí amigo hermano, debería conmovernos, y disponernos, y disponernos, a consagrar, su obra, todo lo que tenemos, y somos, deberíamos darlo, todo para el servicio, al pensar en, lo que él ha hecho, por nosotros, nuestros corazones, debieran llenarse, de amor, sí amigo hermano, esa es la verdad, cada uno de nosotros, deberíamos ser conmovidos, por ese sacrificio tan grande, que hizo nuestro Señor Jesucristo, y deberíamos estar, entregados, en la totalidad, todo, todo mi ser, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que quisiera hacer, debería ser, para la causa, de nuestro Señor Jesucristo, así es, porque el Señor, dejó el cielo, el Señor, dejó la adoración, de los ángeles, para venir, a este mundo, a ser, sacrificado, y llegar a la muerte, y muerte de cruz, eso debería, compungir, nuestro corazón, cada día, y sigue diciendo ahí, hacer morir, pues, lo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cualquiera, de estas cosas, está, una, cualquiera, o dos, o tres cosas, de estas, están en nosotros, pues, el consejo, de esta tarde, es, hace morir, pues, lo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, oiga, mi hermano, pero tú dices, pero, ¿cómo voy a hacer eso? malos deseos, avaricia, que es idolatría, recuerda, el pensamiento, tu mente, si tú le das la mente al Señor Jesús, le entregas tu mente, entonces, la mente tuya, y la mente de Cristo, viene a ser, la mente de Cristo, ¿sabes? cuando tú le entregues, al Señor, todos tus deseos, todos tus malos pensamientos, todas esas cosas, y decidas, salir, de ese hoyo, donde estás, pero tú me dices, es que no puedo, aguántate, ese es el poder, que tienes que agarrar de Cristo, aguántate, latígate, si te mueres de eso, que te mueras, pero te vas a salvar, ¿sabes? porque Dios, conoce el pensamiento, conoce el corazón del hombre, conoce lo que es lo que anhelamos más, aguántate, ¿a poco no te puedes amarrar el pantalón bien? aguántate, como dice la palabra, sometete a Dios, someted pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá, someteos, somete ese pensamiento, somete ese deseo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, ¿sí amigo? eso es lo que, hoy, el verdadero hijo de Dios, tiene que hacer, no hay poder, si no hacemos esa entrega, ¿sí? no, si no hay sometimiento, si no me la aguanto, ¿alguna vez has tenido ganas de comer, o de tomarte una taza de café, o de comerte una hamburger grandota, ¿alguna vez lo has sentido? pues, ¿sabes qué? al principio yo, nunca era buena para comer eso, pero había algo que me gustaba mucho, y me gustaba mucho, ¿sabes qué era? la carne asada, de res, ¡uh! ese era mi favorito, pero ¿sabes qué? al principio, me costó mucho, porque, sentí el olor, la gente asando carne, yo quería, en el nombre de Jesús, este apetito, no me va a domar, yo, en el nombre de Jesús, yo lo venzo, en el nombre de Cristo, yo venzo, este deseo, pasó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, a las seis, siete, no me hace nada ya, siento, ya, me da lo mismo, sí amigo, hermano, eso es, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá, cuando hagamos eso, entonces, lo que pasa, es que como hablaba con un joven, lo que pasa, es que, ay, nos sentimos tan debiluchos, y que no, aguántatela, aguántate, ¿qué pasa? si te mueres, muérete, pero muérete, por obedecer, y entonces, vas a tener la victoria, allí, porque te moriste, obedeciendo, pero nadie se muere, pero nadie se muere, es como, hay personas, hay personas que, dicen, ay, yo no puedo dejar a ese fulano, a esa mengana, nadie se muere de amor, nadie, aguántatela, ¿qué es eso? yo siempre digo, mira lo que dice, Deuteronomio 5, 33, y el tiempo, el tiempo, el tiempo, Deuteronomio, capítulo 5, y verso 33, dice así, andad en todo, en el camino, que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, ¿qué te parece? ¿queremos más? Andad en todo, en todo el camino, que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis, largos días, en la tierra, que habéis, de poseer, ¿qué queremos más? ¿quién más? Andad en todo, recuerda, que el camino, que el Señor, ha trazado, ese es el camino, correcto, ese es el camino, correcto, quisiera, un último pensamiento, ahí, para, ya vamos terminando, dice, ahí en mensajes selectos, creo, este pensamiento, no sé si lo hemos leído, parece que no, dice, mensajes selectos, cuando está, en el corazón, el deseo, de obedecer a Dios, escucha esto, cuando se hacen, esfuerzos, con ese fin, Jesús, Jesús acepta, esa disposición, y ese esfuerzo, como el mejor servicio, del hombre, que lindo, sabes, y suple, la deficiencia, con sus propios, méritos divinos, divinos, que te parece, mi amigo, ese consejo, no te olvides, cuando está, el corazón, cuando está, en el corazón, el deseo, de obedecer, a Dios, cuando se hacen, esfuerzos, con ese fin, Jesús, acepta, esa disposición, cuando tú, latigues, tu deseo, y ese esfuerzo, como el mejor, servicio, del hombre, eso le agrada a Dios, y suple, la deficiencia, con sus propios, méritos divinos, amigo, hermano, no podemos, porque no queremos, pero si queremos, obedecer a Dios, no es cierto, que el Señor, nos ayude, nos bendiga, sometámonos al Señor, y Él, que conoce, nuestra dignidad, nos dará la victoria, Padre Santo, en esta tarde, gracias Señor, gracias, gracias por tus consejos, gracias por tu amor, por tu paciencia, para con nosotros, Señor, yo te voy a pedir, en el nombre de Jesús, en esta tarde, si hay alguien, Señor, en el nombre de Jesús, luchando, con un hábito, con algo, que no lo suelta, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, dale la victoria, dale el deseo, de aferrarse a ti, dale el poder, para que crea, crea, que tú, eres poderoso, para mantenerlo, sin caída, gracias Señor, en el nombre de Jesús, lo pedimos todo, amén. Hola en 7, Televisión Internacional, presentó, Meditaciones de la Tarde, programa dirigido, por la hermana, Dina de León, e invitados, devocionales diarios, llenos de momentos, inspiradores, para fomentar, tu relación con Dios, Hola en 7, sanando, educando, y reconciliando, Cumpleis de la Tarde, Amén.